Olvida, niña, que un día te di promesas de amor Entonces yo no sabía de este destino cantón Entonces yo no sabía perdonar este destino cantón Y a mí no puedes negarlo, conmigo te llevaré Echa recuerdo en mi canto, en samba te nombraré Echa recuerdo en mi canto, mi cielo, en samba te nombraré Cuando recuerdes la samba que esta noche te canté Abraza a Juan mi guitarra, solo silencio seré No llores, niña, no quiero perdonar, otra promesa maré No llores, niña, no quiero verte esta noche llorar Quisiera pero no puedo, mi vida, todo este fuego apagar Tú tienes otro destino, así te para querer Yo voy por otros caminos, ya no me puedo volver Yo voy por otros caminos, ya no me puedo volver Cuando recuerdes la samba que esta noche te canté Abraza a Juan mi guitarra, solo recuerdo seré No llores, niña, no quiero perdonar, otra promesa no haré Abraza a Juan mi guitarra, solo recuerdo seré